Vamos a tirarla porque se hizo bien feo del baño Mira, miren a la mamá Ay, virgen Échala, échala Miren nomás, vinimos a la tierra de los dinosaurios ¿Qué no? Aquí en California no había dinosaurios ¿Qué no eran Granger? Para que veas Sapa para dónde nos trajo Magali esta vez Pero ya llevamos como tres horas aquí en este caminuto ¿Cómo se llama este caballo con hadas? Unicornio No, no soy unicornio Pegaso, ¿ah? Pegaso ¿Quién sabe, mi amigo? Pegaso se llama Pero mira ¿En inglés cómo se llama? Pegasation ¿Qué tal el camino? Mi amigo, ¿me está gustando? Estoy viendo dinosaurios No, mi amigo, ya veo bien tarde ¿Cuándo es tarde que nunca? Pero miren, aquí vinimos Sepa en qué town andamos Nos estamos ahorrando una hora Según Una hora Según Yo no la creo nada No, mira, Dollar General Con razón están cerrando todas las cosas No, no, no se ve nada 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 Anyways, aquí andamos ¿Dónde estás aquí? ¿Quién sabe? No, yo no era de... Lancaster? Lancaster o no era ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hoy te investigamos ¿Quién sabe? Él está viendo como San Bernardino Llevió aquí Sí, ya vamos llegando Vamos a caerle a San Bernardino Por las calles de atrás Vamos a caer por atrás es que así como le caímos hacia aros por detrás y abrazando a chula la llanes pues ya andamos aquí miren nomás como nos recibieron los suegros con juan pollo mali tu favorite chicken es todo miren nomás miren nomás es todo yo quiero comer parado porque venimos sentados más de 24 horas desintumirnos y aquí está el primo cuñao es todo mi amiga dormiste 20 horas y maneje 24 horas y andamos el jueves se pagaron 700 dólares por dos boletos en medio el jueves se pagaron saluden pues ustedes hola cuando salió del concierto de luis miguel padrinazos estamos en San Bernadino este fin de semana este fin de semana aquí vamos a la casa de Raul y Lopita la casa de Raúl y Lopita en la casa de Raúl y Lopita aquí vamos esta la casa de Raúl y Lopita ¡Mmm! 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 Ya me voy mañana, mamita. ¿Me prendiste así? ¡Ya te entiendes! ¡Mmm! 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 ¡Mi cruz será! ¡La rama del Mesquitea! ¡Maffaste y me despertaste con tus amores! ¿Qué está comiendo? Te criarte? ¿En dónde todo te lo siento? Qué casualidad de encontrar en los ojos de mis hijos Que me lo traje en los chicos y se ha olvidado ya De mi México querido, de que yo nunca me olvido Y no puedo arreglar, siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está ¿Por qué no habrá muerte más linda de morir en brazos de mi grana? ¿Por qué no habrá muerte más linda de morir en brazos de mi grana? ¿Por qué no habrá muerte más linda de morir en brazos de mi grana? ¿Por qué no habrá muerte más linda de morir en brazos de mi grana? ¿Por qué no habrá muerte más linda de morir o no habrá muerte más linda de morir en brazos de mi grana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuánto? ¡Dencio! ¡Suscríbete al canal! 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 en este caso en este caso en este caso aquí miren después del trimestre nos despidieron espérame papá aquí andamos despidiendo es todo a las suculentas se quedan bonitos nos vemos pronto ya nos vamos se acabó todo hasta la anexa yo tal driver no miren mi mamacita todavía andamos de party así como me haces se esta vengando malgita se esta vengando malgadita se esta vengando de mi y miren sus pestañas todavía antes muerta que sencilla no aguanté me puse mis sanguitas ya no aguantaba mis piernas la verdad ya quería yo ir a desconectar el este donde estaba tocando el grupo también porque descansaran pobrecitos se me hace que usted le llamó a la policía entonces no 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 digas eso no no porque que no ven que el que estaba cantando ya no aguantaba de su garganta pobrecito ya tenían que irse a descansar verdad es que ahora va a decir que yo fui la que le hablé a la policía no magui dice usted que iba a desconectar ahí no pero y así para que no quede huella que no que no no magui yo dije cuando yo oí que se esta otro descubrir algo dice margarita que ella le habló a la policía para que se acabara el baile no es cierto si yo estaba baile y baila yo por eso vengo a las cremeses para andar baile y baila así se empiezan los chismes por eso así se inventan los chismes yo todavía quería que siguiera pero de ahí regresó el policía y pues ya miraron también los del grupo y pues no tuvieron que cortarle porque no igual va no van a decir que yo hice algo yo no hice ni pinche teléfono tenía ahí quién sabe dónde estaba yo no voy a bailar y baila ahora ya se enteraron todos los del país no es cierto estamos en una tenis echando gasolina todavía faltan cuántas horas unas 9 no importa todo sea por la quermes eso no importa y vamos a venir a la otra que haga si me llevan yo voy yo también voy yo nada más me llevo en el carro esperanzito pero ahorita era chavita porque salvó salvador nos vamos a comer las naranjas que cortamos cortamos yo sé el árbol de la nanny y el abuelo mi comadrito teresa ya me chingué tres comadritas abuelo ayudó a cortar abuelo también compadrito a ver vamos a comernos una porque el nanny también el nanny también la nieves la nieves vámonos este va a ser su nuevo next car que se llena con cuatrocientos dólares mi amiga tantos días yo creo que no van a llegar hasta allá asco mira es que 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 166 miles continue que pasó qué pasó qué habla güero ando patrullendo y mamá me miran la chimichanga tendo mi gavita pues le paso a mi raza viene muy gustoso amigo qué pasaría no qué chérez 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 chérez